Entró en vigencia la resolución de la Secretaría de Comercio que congela los precios de unos 1.400 productos de consumo masivo. El anuncio generó una serie de reacciones en la prensa, en la gente y entre los productores. El gobierno argentino asegura que busca controlar la inflación, que hoy sobrepasa el 50% anual, y para ello decidió congelar los precios. Es decir, desde hoy no se pueden vender a un valor distinto al dictado. ¿Cuánto está? 170. ¿Lo vamos a bajar a cuánto? ¿Tiene que bajar un poquito? 153. El ejercicio era sencillo. Un equipo del noticiero de la gente de Telefe en Argentina tomó un champú, un manjar, sal, leche y arroz. Lo pasaron por la caja del supermercado y compararon los precios finales. Sumamos aquí 709,95. 709,95. Este es el precio hoy. Eso era, hasta antes del decreto, una lista de compra equivalente a cerca de 5.800 pesos chilenos, según el cambio oficial. ¿Cuánto vamos a gastar ahora por estos cinco productos? Che, 589,97. Lo que marcaba, recién había casi 100 pesos de dulce de leche, que hace más abultada incluso. Es decir, este acuerdo hasta el 6 de enero, yo me estoy ahorrando acá aproximadamente unos 120 pesitos más o menos. 120 pesos argentinos, es decir, 980 pesos chilenos menos, costó esta compra con el decreto que ha generado polémica. La gente tiene una amplia experiencia con la inflación y una amplia experiencia con distintos tipos de control de precios, desde hace 50, 60 años, hasta lo más reciente había sido en 2013, 2014. Experiencias previas que, analizadas a ojos de estos expertos, siempre han traído graves consecuencias económicas. Lo único que va a generar es una disminución de la oferta y la creación de un mercado negro. Y ese mercado negro implica en realidad precios mucho más altos de los que existían previamente. El gobierno decide forzar la producción, además de los precios máximos, lo que puede terminar es en que quiebren empresas y aumente el desempleo. ¿Cómo se entiende aquello? Pongamos el ejemplo con un productor de lechugas. A mí me van a fijar el precio de la lechuga, pero yo tengo que seguir pagando agua, tengo que seguir pagando electricidad, tengo que seguir pagando a los trabajadores. Si el precio del agua, el precio de la electricidad y el costo de contratar trabajadores sigue creciendo, en algún momento el precio de la lechuga no me va a alcanzar para tener trabajadores, para poder pagar la electricidad y para poder pagar el agua. El gobierno viene para una elección primaria importante, entonces está tratando de dar vuelta la situación para la elección al Congreso que viene ahora el 14 de noviembre. En ese sentido, y ante la amenaza inflacionaria en Chile, ¿qué tan probable es que se tome una medida similar en nuestro país? ¿Hemos tenido medidas de este tipo? Sí, hemos tenido medidas de este tipo, pero bastante más agotadas y que han sido momentáneas, porque hoy día, cualquiera de estas medidas que se hagan de más largo plazo se va al Tribunal Constitucional. Una medida que, de acuerdo a los expertos, incluso puede traer un efecto aún más perjudicial para las familias argentinas.